¡Aquí los mandos en el baile! ¡De la tierra y de la espalda no te saben hacer! ¡De impresión para mi calle! ¡De la tierra y de la cintura no nos dejes caer! ¡Porque empezamos la rumba! ¡Mi cuerpo viene rumba! ¡Aquí sale el sol! ¡Aquí sale el sol! ¡Porque empezamos la rumba! ¡Mi cuerpo viene rumba! ¡Aquí sale el sol! ¡Aquí sale el sol! ¡De impresión para mi calle! ¡Cuando bailamos aquí se siente la gente con paella! ¡Aquí sale el sol que no partes! ¡De la tierra y de la espalda no nos dejes caer! ¡De la tierra y de la espalda no nos dejes caer! ¡De la tierra y de la espalda no nos dejes caer! ¡De la tierra y de la espalda no nos dejes caer! ¡Porque empezamos la rumba! ¡Mi cuerpo viene rumba! ¡Aquí sale el sol! ¡Aquí sale el sol! ¡De la tierra y de la espalda no nos dejes caer! ¡Aquí sale el sol! ¡Aquí sale el sol!